Buenas, estamos en un nuevo vídeo, vamos a probar hoy Castellabena 3, Drácula Curse, es el que queda de NES, y para mí es el mejor este. Vamos a intentar pasar al primer nivel, hace tiempo que no juego, este no lo tengo original y tuve que emularlo. Tengo los primeros, pero este se me resiste, ya que como sabéis no salió en España a la venta, solo está en Alemán. Lo primero que notamos es que se mueve mucho más ágil el personaje, más rápido, los gráficos son similares. Vale, aquí hay que tener cuidado con los murciélagos. Pueden tirarnos abajo. El otro, con cuidado. Aquí ya es como el primero, si perdemos no manda al principio. En el 2, ¿no? En el 2 continuábamos donde perdíamos. A ver si por aquí hay algo oculto, no sé dónde están aquí. A ver, aquí se caen en el suelo. Las medusas que son difíciles de esquivar. Vale, me he caído abajo. Menos mal que no fui al vacío. Tenemos el reloj ahora. El reloj era pausar antes ahí, solo que no me acordaba. Ahora creo que ya continuamos por aquí, si perdemos. A ver si encontramos algo de comida, ya que en ningún lado encontré nada de romper. Ahora conseguimos el hacha bajadiza. Vale, aquí. Siempre tenemos un pollo por ahí oculto, hay que buscarlo. Vale. 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 Vamos con el hacha. Creo que es buena para el jefe, no sé. Vale. 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 Para el primero, como siempre, bastante fácil Nada más, vamos a dejarlo por aquí Espero que os guste, un saludo y hasta la próxima